Te conocí aquella vez Y siempre me gustaste Sentía que te acercabas Pero era una gran mentira Y quiero, pero no puedo No logro mis deseos Mientras tú bailas Yo conversaba con mis amigos acerca de ti Y esa, esa es la mujer que quiero Que quiero conocer Y esa, esa es la mujer que quiero Que quiero conocer ¡Gracias! 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 Así Diferentes Dijiste Ayudo Dijiste 80 50 60 60 60 Gracias por ver el video.